La Raza 95.7 FM presenta Mi Ciudad Miniápolis Un programa lleno de información, de apoyos y proyectos de beneficios para los residentes de la ciudad de Miniápolis Mi Ciudad Miniápolis Con Mariano Espinosa Iniciamos Y así arrancamos Mi Ciudad Miniápolis Pero ahora no con Mariano Espinosa, sino con nuestro amigo Justo, que lo tenemos por acá en los Estudios de la Raza 95.7 Pues claro, corre, la verdad tú ya sabes, a mí me tienen de suplente, cuando Messi no juega, entonces me toca llegar Hay que entrar Ya sabes cómo funciona eso Te cuento que hoy tenemos un programa, pero súper, súper interesante, la verdad, invito a todas las personas que nos escuchen Que por favor nos llamen, vamos a tener unos invitados, pero muy, muy buenos Vamos a tener a Brian Walsh Él trabaja con la Oficina de Derechos Civiles de la Ciudad de Miniápolis Y nos va a hablar de lo que son los salarios Porque te cuento, corre, que pues Miniápolis hace unos años pasó una ordenanza En el cual aquí se gana un mínimo y el mínimo pues está bien y considerable Claro, y está para los negocios grandes y para los negocios pequeños Pero eso se lo vamos a dejar a nuestro invitado cuando le toque También tenemos nosotros a Oriana Krauss de los parques, la parte de los parques de Miniápolis Y realmente con información importantísima Especialmente en esta época Tú vas al parque, ¿no, corre? Exacto Ah, bueno, llevas la familia Con la familia Exactamente, entonces de eso se trata De tener un lugar donde recrearnos Hacerlo de una forma segura Bueno, también me gustaría compartirles información ¿Sabes, corre, que nosotros estamos celebrando en el mes de junio? Celebramos el mes de la herencia de los inmigrantes Celebramos el mes de la herencia de los caribeños americanos Y celebramos el Día Mundial de los Refugiados Pero precisamente hoy No estaba enterado Pues para que veas Y te cuento que la ciudad de Miniápolis Eso en la junta de los concejales de la semana pasada Lograron pasar una Esto que nosotros le llamamos es como un reconocimiento Un reconocimiento a este día Y te digo que incluye este reconocimiento Realmente tenemos casi en esta comunidad 63 mil personas Que se identifican como inmigrantes o refugiados Y esto no incluye a los descendientes de inmigrantes Que son las personas que Pues Llegaron primero y ya tuvieron sus Segundas y terceras generaciones acá Aquí se habla Más de 100 lenguas Y realmente te cuento que en la ciudad de Miniápolis solamente De 10 mil personas Son residentes permanentes Los cuales ya Se cree que tienen la posibilidad de aplicar para su ciudadanía Y realmente pues algunas cosas no se hacen Porque pues también tú sabes que eso cuesta plata Pero te cuento que la ciudad Tiene un programa especial Para ayudar a personas que están interesados en volverse refugiados Perdón En volverse ciudadanos Con ayudas o préstamos para esa aplicación Guau Interesante Entonces claro Si alguien está interesado en esto Pues lo que puede hacer es Llamar Al 311 Y ahí le daremos toda la información que necesite Y bueno También sabes Mariano Que Hoy ya estamos nosotros en los días Calientes del verano ¿No? Ajá Y sabes que significan los días calientes del verano Precisamente el día de hoy sentimos ese calorcito Exactamente Pero también los árboles lo sienten Ajá Los árboles lo sienten Y pues el problema es que tampoco hemos tenido lluvia Entonces es importante echarle esa agüita ¿Qué te parece? Es importante Y realmente los invitamos A que cuando tengan la oportunidad Por lo menos se dice cada tres días Se les eche casi lo que el equivalente A un baldado una pulgada de agua A los arbolitos Para que Nos sobrevivan durante todos estos meses Calientes Del verano También Cositas que quería decirles es Hablando de calientes ¿No es cierto? Necesitamos Mantener ¿No es cierto? Nuestras casas En sus temperaturas adecuadas Pero también Reconociendo que tenemos Un verano tan caliente Es importante ¿No es cierto? Mantener esa ventilación Hemos tenido bastante emergencias Por aire Tú ya sabes Los fuegos de Canadá Los fuegos De los aguas fronterizas Y eso afecta La calidad de aire Entonces es importante Que nosotros Dentro de nuestras casas Tengamos el flujo De aire Que nos permita Nosotros estar cómodo Y que en esos días Cuando tenemos Esas advertencias De contaminación De aire Podamos estar dentro De nuestras casas Y podamos estar cómodos También Tenemos programas Dentro de la ciudad Que lo pueden ayudar A usted Cómo mantener Esa casa saludable Lo mismo Si están interesados Pues nos llaman Al 311 Si ustedes necesitan Información Cómo hacerlo Y allí Los van a enviar Al lugar Donde les pueden ofrecer Más información Sobre eso Como te digo No quiero adelantarme A nuestro invitado Pero el primero de julio Se incrementan Los salarios Para los negocios Los negocios pequeños Ellos van a pasar A 1450 Y nuestro invitado Nos va a definir Qué son negocios grandes Qué son negocios pequeños ¿Sí? Eh Pero es importante Tener estas fechas En cuento Porque estas fechas Requieren cumplimiento Si ustedes Necesitan Más información O si No les están pagando El sueldo Que se merecen Aquí en la ciudad De Minneapolis Llamen al 311 Y ellos Y ellos Los van a Conectar Directamente Con nuestro invitado O con alguien En la oficina De nuestro invitado Bueno Eh Sin más Realmente Corre Serías tan amable Me invitas A todos los radioescuchas A que nos llamen Si tienen Pregunta En este programa Nos pueden interrumpir En cualquier momento Exacto Y el número telefónico En cabina Al que usted se puede comunicar Es el 612-866-7292 Nuevamente lo repito 612-866-7292 Bueno Pues Yo la verdad Me gustaría De una vez Pasar a nuestro Primer invitado Pero quería que Nuestro primer invitado Se presentara No nos dijera Quien es Adelante Está bien Muy buenas tardes Con todos Muchas gracias Justo Estoy muy feliz Estar aquí Con ustedes Creo Cada año Vuelvo aquí Es un gran Placer Y honor Me llamo Brian Walsh Y trabajo En todo lo que es Derechos laborales En la ciudad De Minneapolis Excelente Y bueno Pues sin más ni menos Nos pasamos A la primera pregunta Que nosotros le tenemos Pero si ustedes Los radioescuchas Tienen preguntas Por favor Dispárenla Brian Me gustaría preguntarte En estos momentos ¿Qué es el sueldo mínimo En la ciudad de Minneapolis? Ok Buena pregunta Justo El salario mínimo Actualmente En los En los negocios Pequeños Es actualmente 13.50 13 dólares Con 50 centavos Y va a subir A 14 dólares Con 50 centavos 14.50 A partir Del primero De julio Y que es Un negocio Pequeño Justo Y Para cual De los Trabajadores Afecta Entonces Vamos a Vamos a Definir Un poco Más En primer lugar Quiero Quiero Explicar También Que hay un Salario mínimo Que existe A nivel Estatal Eso No es Lo que estamos Hablando Estamos Hablando De un Salario mínimo Que afecta Solamente Adentro La ciudad De Minneapolis O sea Las personas Que trabajan En la ciudad De Minneapolis No importa Donde vivan Exactamente Que no importa Donde Donde viva El trabajador Afecta Según El lugar Físico Donde está Actualmente Mientras El trabajador Mientras que está Trabajando Si está Actualmente El trabajador Ubicado Adentro De la ciudad De Minneapolis Entonces Aplica El salario Mínimo De la ciudad Que es Más alto Que lo Del estado Y Actualmente Hay dos Salarios mínimos Adentro De la ciudad Actualmente Para los negocios Grandes Es 15 dólares Con 19 Centavos Eso subió El primero De enero O sea Repetimos El primero De enero El salario Que tienen Que pagar Los negocios Grandes Como la compañía Del corre Es de 15 dólares Con 19 Centavos Correcto Los negocios Grandes Con trabajadores Adentro De la ciudad Tiene que pagar 15 Con 19 A partir Del primero De enero Ahora Los negocios Pequeños Definidos Con los Que tienen 100 empleados O menos Es decir Que la gran Mayoría De las Empresas Están Afectados Porque la Mayoría De las Empresas Tienen 100 Empleados O menos Los grandes Son Corporaciones En general Son las Corporaciones Las Cadenas Las Franquicias Franquicias McDonald's Burger King Wendy's Taco Bell Target Esas tiendas Muy grandes Esas Tienen que pagar 15 Con 19 Pero Todos los Demás Un Restaurante O una Tienda Una Empresa Normal Digamos Está subiendo A partir Del primero De julio Está subiendo De 13 50 Hasta 14 50 Para todos Los trabajadores Que están Ubicados Adentro De la Ciudad Así La empresa Tenga Dos o Tres o Cuatro Exacto Tiene que Pagar 14 50 A partir Del primero De julio Y También Justo El próximo Año El primero De julio De 2024 La Diferencia Entre Pequeño Y Grande Y dos Diferentes Salarios Y ya no Va a existir Todos Van a Estar En El mismo Ritmo Todos En Un Año Todos Van a Estar En El mismo Los 15 19 Claro Y Cada Enero Va a Subir Un Poquito Para La Inflación El ajuste De la Inflación Exacto Y ese Ajuste De Cuanto Es Bueno Eso Es Según Una Ley Estatal Y Depende Cada Año Varía Un Poco Depende De la Inflación Que existe En el Mundo Pero Mayormente Está Como 19 Centavos Por ejemplo Este año Subió Y es Más o Menos De 10 A 20 Centavos Cada Año Va a Subir Más o Menos Pero Este Ya Es A Nivel Estatal Estatal Sube Lo Estatal Y Sube Lo De La Ciudad Igual Todo Va a Subir El Primero De Enero De Cada Año Para Que no O sea Para Que Los Salarios Sigan Creciendo Y no Van Perdiendo Los Trabajadores Pues Hombre Me Parece Esto Excelente A mi Me Gustaría También Preguntarte Brian Como La Ciudad De Minneapolis Si Aplica Esta Ordenanza O cubre Esta Ordenanza De Los Salarios Mínimos O sea Como Como Quien En la Ciudad De Minneapolis Realmente Cubre Esta Ordenanza De Los Salarios Mínimos Y A Todos El Trabajador No Me Importa Justo Si El Trabajador Tiene Papeles O No Tiene Papeles No Importa El Estado Migratorio No Importa Si Trabaja Part Time Full Time Si Es Un Trabajador Empleado Temporalmente No Importa Todo Ser Humano Que Es Empleado Y Está Trabajando Y Está Ubicado Adentro La Ciudad Vuelvo Repetir No Importa Donde Vive No Importa Donde Donde La Empresa Está Ubicado Es Según La Ubicación Del Trabajador Mientras Que Está Trabajando Así Aplica La El Salario Mínimo De 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 Minneapolis Y También Es Importante Recordar Que Minneapolis Y Sus Fronteras Sus Límites De Minneapolis Solamente Llega Hasta La Expressa 62 Por El Sur Richfield Por Ejemplo Es Otro Otro Ciudad No Richfield Bloomington Brooklyn Park No Están Adentro Minneapolis Estamos Hablando Solamente En lo que es Minneapolis No Los Suburbios Ellos Están Cubiertos Por La Ley Estatal La Ley Estatal Entonces Si tú Vives Si Perdón Si tú Trabajas Y La Dirección Está Dentro De La Ciudad De Mineápolis Si Entonces Tú Tienes Derecho El Local Claro El Local Si Estás Dentro De La Ciudad De Mineápolis Tienes Derecho A Este Sueldo Mínimo De Catorce El Ahoritica El Primero De Junio Si Eres Negocio Pequeño Subió A Catorce Cuánto Brian Catorce Cincuenta Catorce Cincuenta Y En los Negocios Grandes En Enero Les Subió A Quince Con Diecinueve Corre Quince Con Diecinueve Tienes Que Estás Pagando Desde Enero Me Imagino Entonces Es decir De Julio No Debería Estar Ganando Menos Que Catorce Cincuenta Ninguno Ninguno Y si Está Si No Está Recibiendo Lo 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 Es El Salario Mínimo Lo Que La Ley Requiere Que Que Nos Contacte Llamando Al 311 O También Enviando Mensaje De Texto Directamente A Mi Equipo Al Número 612 673 3012 Corre Podría Repetirme Ese Número Porque Es que Sabes Una Cosa Brian Nuestros Escuchas Se Aprenden Los Números Si Ellos Lo Escuchan Directamente Del Corre Entonces Hay que Dárselo Al Corre Y Tiene Que Repetir Ok Yo Voy A Repetir Es El Número Para Enviar Un Texto Y Puede Ser En Español Y Yo Mismo Lo Voy A Recibir Cualquier Pregunta Duda Reclamo Lo Que Sea Envíame Texto Al Número 612 673 3012 Ok Nuevamente Lo Repetimos Verdad Para La Gente Que Quiera Tener Información Es El 612 673 3012 612 673 3012 Claro Si Te El 311 O Directamente Puedes Enviar El Texto Puedes Enviar Un Texto En Español En Inglés O En Cualquier Idioma A Este A Este Teléfono Y Ellos Te Van A Responder Y Te Van A Ayudar Con Tu Queja Me Gustaria Saber Brian Por Que La Ciudad De Minneapolis Decidió Ella Misma Tener Un Mínimo Un Sueldo Mínimo Buena Pregunta Justo La Verdad El Salario Mínimo A Nivel Del País Y Nivel De Lo Estatal No Había Subido En Muchos Años En Décadas El Salario Mínimo Estatal Actual Es 10 Dólares Con 59 Centavos Y Es Después De Que De 100 Lo Habían Subido Antes Era Más Todavía Más Más Bajo Por El Hecho De Que El Gobierno A Nivel Del Estado Y Nivel Del País No Han Actuado Durante Muchos Años La Ciudad Tuvo Que Hacer Algo Y La Comunidad Lo Exigió Brian Sabes Que Aquí Nos Preguntaron Alguna Vez Y Solamente Recuerda Esa Pregunta Que Nos Hicieron Que Hay Personas Que Trabajan Y Reciben Propinas Por Su Trabajo Entonces Nos Gustaría Saber Si El Sueldo Mínimo De Ellos También Va A Ser Este Si Bueno Los Las Propinas Están Aparte Si Un Mesero Recibe Propina Igual Tiene Que Recibir También Tiene Que Recibir Por Ley El Salario Mínimo La Propina Es Aparte La Propina Es Voluntaria Aunque Por A Me 20 O 30 Por Siento De Perdió El 20 Mariano Sabe Que Mariano Deja 5 El 5 Si Yo Tiene Una Calculadora Y Deja 5 Una Pregunta Precisamente Justo Que Nos Están Mandando Acá A través Del Messenger De La Raza Dice Para Pagarles Más A Los Empleados Van A Aumentar Sus Precios Las Compañías Por Ejemplo Las Cadenas Alimenticias Que Nos Dijiste McDonald Todo Eso Va A Costar Más Dentro De La Ciudad De Minépolis Que En Otras Ciudades De Minnesota Bueno Es Posible De Que Bueno Por Ley No Tienen Que Subir Sus Precios Claro Sus Precios Pero Claro Es Posible Hemos Visto De Que La Inflación De La De Los Precios De Los Productos Han Subido Un Poquito Y También Los Negocios Especialmente Los Negocios Grandes Han Ganado Un Poquito Menos Porque Ese Dinero Tiene Que Entrar De O O sea Alguien Tiene Que Pagarlo A Los Trabajadores Entonces La Idea Es De Que El Consumador Debería Pagar El Precio Actual O sea Si Un Cocinero Está Digamos Solo Por Un Ejemplo Si Un Cocinero Está Preparando Mi Hamburguesa Y Yo Lo Yo Lo Compro Con Un Dólar Y El Cocinero No Está Ganando Digamos Muy Poco O sea Yo No Estoy Pagando El Precio Actual O sea Alguien Está Sufriendo Detrás De Esa Hamburguesa Me Entiende Entonces Los Consumadores Tienen Que Pagar Para Poder Sostener Un Salario Un Salario Justo Para Los Trabajadores Y También Los Dueños De Empresas No Tienen Que Agarrar Todo el Dinero Para Ellos Mismos Especialmente Las Empresas Grandes Y Lo Que Hemos Visto Es De La La Mayor De La De Lo Que Ha Subido El Salario Mínimo Viene De La Gananza De La Empresa O sea La Empresa Misma Tiene Que Compartir Lo Que Gane Con Los Trabajadores Que Han Hecho Realmente El Trabajo Oye Mira Precio Justo Y Justo Y Justo ¿Qué ¿Qué Trabajadores ¿Qué te parece la cosa ahí estamos? Y Brian Entonces ¿Por qué realmente Necesitamos subir el sueldo mínimo para todos? Ya Porque Bueno Justamente porque los precios de todo Siguen subiendo la renta Ha subido Subido Más Y más Y más Si los Trabajadores No están ganando un salario Digno Entonces Toda la comunidad Empieza a sufrir Hemos visto una diferencia enorme Entre los que ganan mucho Y los que ganan poco Y eso no es sostenible No es justo Y Y la verdad Todos tienen que pagar De alguna manera u otra Si los Las familias están sufriendo detrás De los salarios De los salarios Muy Muy pocos Tenemos que pagar Beneficios públicos O asistencia pública La gente tiene que pagar eso Entonces ¿Por qué no pagar? O sea ¿Por qué no Dar a los que están trabajando duro Día Más día Y Y Pagar lo que Lo que realmente merece la gente Bueno Pues ahí viene mi pregunta ¿Por qué personas como el Como el corre Que se ganan 300 dólares La hora O 500 O 600 Les Tiene O sea Les importa Digamos O les importaría Que haya un sueldo mínimo ¿Cómo les afectaría Ah ya 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 Bueno Hemos visto que Todos los Dos cosas pasan Todos los salarios Digamos Que Son El salario mínimo O un poco más Hasta más o menos 20 Los que están ganando 20 o menos Hemos visto Cuando sube Cuando sube El salario mínimo Todos Alrededor Un poco más También suben También suben Y a veces las empresas Están En vez de subir Los precios De productos Para el consumador Están pagando No están subiendo Los que ya ganan Mucho O sea Están Redistribuyendo Sí Eso es correcto Muy bien Excelente De los Que están Encima Y dando A los Los que están Ganando Menos Y eso es lo que Lo que queremos Excelente Y yo lo que También me gustaría Preguntarte Es Que realmente O si hay Alguna relación Entre el salario mínimo O si tiene que Ver algo El salario mínimo Con el robo De salarios Oh claro No pagar El salario mínimo Es una forma De robo De salarios Y hay Diferentes formas El no pagar El overtime En la gran mayoría De las empresas Tienen que pagar Overtime Cuando un trabajador Un empleado Trabaja más que 40 horas En una semana Tiene que ganar Overtime No pagar Overtime O no pagar Todas las horas Trabajadas Eso es también Otra forma Le llamamos Las horas extras Las horas extras Si los trabajadores Están trabajando Y tienen que hacer algo Y después Hacer el punch Punch in O si no Tienen que limpiar Tienen que hacer Su punch out O terminar Oficialmente Marcar tarjeta Cuando entra Marca tarjeta Y cuando Marca En lo que Depende de Cómo lo maneja El negocio Pero siguen trabajando Siguen limpiando Por ejemplo Tiene hora Trabajada Tiene que ser Hora pagada Y otra forma Por ejemplo Justo Es la propina La propina Si yo Como consumador Yo lo doy La propina A la mesera Si el dueño Del negocio Lo agarra Es una forma De robo Y también Mi equipo Puede ayudar En esos tipos De casos Llamando al 311 O enviando texto Al 612 673 30 12 Corre Por favor Exacto Mandando Como lo dijo Como lo dijo Justo Como lo dijo Brian 612 673 3012 Y bueno Como todas Estas normas ¿Quién realmente Hace cumplir Esta norma? ¿Quién le da Cumplimiento Esta norma? Bueno En primer lugar Los trabajadores Mismos Hablando entre ellos Por ejemplo Tienen Por ley Tienen que recibir Un talón de cheque Los trabajadores Hablando entre ellos Y reclamando Por su talón de cheque Si chequeando Si está completo Si han recibido Salario mínimo Si todas las horas Trabajadas Están calculadas En el talón de cheque Si están recibidos Recibiendo Calculados Días pagados Por enfermedad Por ejemplo Y hablando Con los compañeros Si algo está mal Los compañeros Pueden hablar Directamente Con el manager El supervisor Por ejemplo Y si Si no pueden O no están cómodos No hay oportunidad De hacer eso También pueden llamar Mi equipo A 311 Enviando texto 612 6673 3012 O también Hablando con Uno de nuestros Organizaciones ONG Que trabajan Directamente Con los trabajadores También por ejemplo El centro De trabajadores Unidos En la lucha Es uno de ellos Trabajamos Juntos con ellos Ellos están En la Chicago Y el 37 Se puede Se puede Contactar Ellos Por teléfono O tocando Su puerta Ellos También ayudan En forzar Los derechos Excelente Pues Brian Mira hay una cosa Que la ciudad De Minneapolis Hizo Y fue que Bueno Parte Pues está Lo del salario Mínimo Pero también Tenemos lo otro Que son las horas De enfermedad Correcto Y nos gustaría Que de pronto Nos dieras Un recordatorio Nos Nos Caminaras Un poquito Por esa normativa De los días De enfermo Para los empleados Claro También es importante Es otro Derecho Del trabajador Que existe A nivel De la ciudad Eso es Días pagados Por enfermedad Igual Que el salario Mínimo Los días Pagados Por enfermedad Por ley Tiene que Dar Acceso A todos El trabajador Adentro De la ciudad Todo tipo De empresa Tiene que dar Acceso Para descansar Si uno Está enfermo Y también Recibir Pago Por esas Horas O esos días ¿Cómo funciona Más o menos? Son horas Trabajadas Tiempo acumulado ¿No? Correcto Una hora Acumulada Por cada 30 horas Trabajadas A veces Los empleados Los empleadores Dan En uno Solo Al Inicio Del año O si no Va acumulando Cada Cada Mes O cada Quincena Y un Más o menos Un Trabajador Un empleado Full time Va a acumular Seis días Por año Que puede usar Para uno mismo O también Si tiene que cuidar A los hijos Sé que A veces Los trabajadores No Piensa que Uno No me enfermo O Sienten de que No No quieren Descansar Y Bueno Y yo pienso De que tarde O temprano Todos se enferman Y si no También los hijos Sí Los hijos Sí Tienen que faltar De De la escuela Si están enfermos Y alguien Tiene que cuidarlos En casa Es importante Hacerlo Sí Nosotros Brian En algunos casos Individuos Que están enfermos Con Síntomas De enfermedades Por ejemplo Con la contaminación De los alimentos No Por Normas Del Departamento De salud Se requiere Que no Trabajen Claro Entonces Esto es importante Porque Para nosotros Especialmente Porque les permite Ustedes Cuando Tienen Esos síntomas Precisamente Quedarse En la casa Y no Preocuparse Si van a pagar El arriendo O no ¿Estamos de acuerdo? Sí Claro Que sí Es importante Cuidarnos No solamente A uno mismo Pero Los demás compañeros Ellos no quieren Contagiar La enfermedad Que uno tiene Y aprendemos Aprendimos Eso Durante la época De COVID Especialmente Y para Para allá Iba a preguntarte También Sí Claro Que sí ¿Cómo aplica Esta ley En cuanto Enfermedad De COVID O vacuna Porque algunas personas Se vacunan Y como que Sienten un poquitico Malestar Y les toca A veces Uno tiene Chequeo Médico Cualquier tipo De chequeo Médico Lo que sea O dentista O doctor De ojo O vacuna De COVID O lo que sea Es también Razón De usar Los días Pagados Por enfermedad Hay que ver En el talón De cheque Si tiene Debería Decir Cuánto tiempo Cuántas horas O días Tiene acumulado De días Por enfermedad O a veces Lo llaman PTO O algo así Hay que saber Cómo A quién A quién Dejar saber En el trabajo Que va a faltar Y también Si no Si no todo está claro Hay que conversar Con el jefe Y a ver Si tiene Ese acceso Y si no También es otro Motivo Para llamarlos A nosotros Y creo que tenemos Preguntas ¿No corre? Exacto Acá a través del messenger Queremos agradecer A la gente Que se está comunicando En el messenger De la raza Nos mandan otra pregunta Para Brian Dice ¿Es posible Una compensación Por parte del empleador Después de trabajar Por 20 años Y si me gustaría Cambiar de trabajo? Bueno Por ley No está No hay ley Que dice Que hay que aumentar El salario Después de ciertos años Pero Pero si uno Está trabajando Solo Solo mi comentario Si uno Está trabajando 20 años En el mismo Y no ha subido El sueldo Ni una vez Creo que esa es La pregunta Más que nada Me suena como Si deja ese trabajo Y se va a otro Si hay una compensación Claro Si tienen ley Si hay leyes Que cubran un dividido Que estuvo 20 años En un lugar Y se fue A otro trabajo Porque en otros países Se aplica No jubilación No jubilación Pero si En cierto tipo De terminación El empleado De los beneficios Que ha ganado Se le han acumulado Al haber estado Trabajando Por ciertos años Y cuando se retira Tiene la oportunidad De llevarse Parte de esos beneficios A eso se refiere Algo así Es costumbre Pero no existe Por ley Porque si Yo recuerdo Que cuando El corre Por ejemplo Se va de aquí Creo que Le toca darles El edificio El edificio Para cubrir Todo Sí Hay algunos Beneficios Que existen Por costumbre Y que los Los trabajadores Deberían hablar Con los empleadores Y si no dan También es motivo De buscar Otro trabajo Me gustaría Brian Que ya Como para terminar Primero que todo Pues lo importante Es dos preguntas Lo primero es Que en caso De que los empleados No estén recibiendo Sueldo mínimo No estén recibiendo Los días de enfermo Que deben hacer Y la segunda Sería pues cualquier cosa Que tú le recomendarías A las personas Que estuvieran en cuenta Claro Creo que tengo Tres 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 Consejos Uno es Chequear Para el talón De cheque Entonces El trabajador Tiene Derecho A recibir Por ley Tiene que recibir O tener acceso Al talón De cheque Revíselo Si hay problema Entonces Pregunta Hablan Con los demás Compañeros A veces Se puede resolver Entre Entre todos Son más fuertes O si no Directamente Con el jefe Recordándole Que existe El salario mínimo Y si no Si no Está recibiendo Por lo menos Catorce Se encuentra A partir del Primero de julio En la ciudad De Minneapolis Que nos llame A mi equipo Al 311 O si no Enviando textos 612 673 30 12 Y Vuelvo Por repetir No importa Si uno Tiene Papeles O no Estado migratorio No afecta A los Derechos Laborales Que nos llame Por favor Y solamente Si tiene Preguntas O dudas Está bien No tiene Que estar Uno no tiene Que saber Está bien Preguntando Y Por fin O sea Mi Punto final Cuando nos Contacte A mi equipo A mi Nosotros jamás Vamos a compartir Con la empresa Quien nos llamó Porque represalia Si existe Es otro Es también Ilegal Pero queremos Dar Anonimidad Básicamente Exactamente Es muy importante Muy bien Entonces llaman Al 612 673 30 12 Ahí sonaba yo Como el corre No pero tú Repítelo Corre Que yo no El número Es el 612 673 30 120 Y ahí pueden enviar Texto en español En inglés O en cualquier otro idioma Que ustedes hablen Está A ellos Van a buscar La forma de Interpretarlo Y atender Su queja Excelente Justo Una cosita más Me olvidé Decir de que Hay una ley A nivel del estado Por los días pagados Por enfermedad Ahora va a existir A nivel del estado No importa Si uno está En Minneapolis O no A nivel del estado El mismo derecho A partir del primero de enero Del año que viene Del 2024 Entonces a partir del primero de enero Del 2024 Ya no es solamente Una ley De la ciudad de Minneapolis Sino estatal A nivel del estado de Minnesota El primero de enero del 2024 Que es la ley que cubre las enfermedades Excelente Bueno y les cuento que Ahora Estamos en pleno verano No es cierto Ya llegó Está aquí Y muchas familias Están buscando De pronto Qué hacer Qué hacer Y buscar Corre ¿Qué tienes por ahí? Primero vamos a una pausa comercial Y ahorita le continuamos Ah va para ese entonces Vamos a hacerlo Ok Y ahorita regresamos con Mi ciudad Minneapolis Y estamos de regreso En el programa Mi ciudad Minneapolis Que justo Bueno pues nos tiene ahora Una invitada Si claro que si Y empezamos con Oriana Ya lo bombardeamos con preguntas Brian y ahorita nos vamos con Oriana Y precisamente le hemos invitado Porque estamos en el mes de verano Las familias están buscando qué hacer Los niños salieron de la escuela Entonces Vamos de una vez Oriana Podrías Introducir Decirnos Qué haces Cuál es tu función Con parques Y luego pasamos a bombardearte Con preguntas ¿No es cierto? Bueno gracias por invitarme Mi nombre es Oriana Kraus Trabajo para la Junta de Parques Y Recreación de Minneapolis Estoy en servicio al cliente Muchas veces cuando llamen Puedo atenderlos por teléfono O en email también Ah bueno excelente Y qué nos podrías decir tú Acerca pues de Lo que es Los parques El sistema de parques De Minneapolis Y bueno Los espacios Públicos Que ellos tienen Bueno sí La Junta de Parques Y Recreación de Minneapolis Supervisa todos los parques Dentro de la ciudad Tenemos 185 propiedades Incluye lagos Arroyos Y espacios a lo largo Del río Mississippi Tenemos más de 50 centros De parques vecinales Y regionales Incluidos centros recreativos Varias instalaciones Para programas Y para los dueños de perros Tenemos 8 parques Donde los perros Pueden estar sin correa Esos son algunos De los espacios Que tenemos Bueno y qué tipo De programas Son ofrecidos En estos centros De recreación Tenemos todo tipo De programas Incluidos campamentos Tenemos también Actividades De arte Para andar En bicicleta Baloncesto Fútbol Todo tipo De actividades Deportivas En la mayoría De los programas Quien quiera Puede dejar A sus hijos Y recogerlos Unas horas más tarde Pueden registrarse Estos programas En cualquiera De nuestros centros Recreativos Y una lista De nuestros centros Recreativos La pueden ver En nuestra página web MinneapolisParks.org Minneapolis todo escrito Parks con S al final Y también nos pueden llamar Si no Al 612-230-6400 Los podemos atender De lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 y media de la tarde ¿Cuál es ese número? Por favor El número es 612-230-6400 Ah bueno Perfecto Y bueno También Si no saben hablar Inglés O lo que sea Los podemos traducir Con mucho gusto Pueden hablar No se preocupen Por el idioma Y quería mencionar Que tenemos 17 sitios Donde todos los programas Que ofrecemos Son gratuitos Para personas menores De 17 años Y estos lugares son Botino Park Central Gym East Phillips Park Elliot Farview Falwell Harrison Crowning Nature Center En North Mississippi Regional Park Lockston North Commons Painter Peavy Phillip Powderhorn Stewart Van Cleef Y Whittier Park En todos estos lugares Para menores de 17 años Todos los programas Son gratuitos Todos los programas Y si entro a la página Del parque A Minneapolis Park .org Ahí también Puedo encontrar La lista De estos lugares Sí, sí Ah bueno Perfecto Y bueno El verano es caliente ¿Qué tipo de actividades Acuáticas Ustedes tienen En estos parques? Tenemos Más de 50 piscinas Para niños Y chapoteaderos A lo largo De toda la ciudad Tenemos En nuestra página De internet MinneapolisParks.org Pueden ver un mapa De todas las piscinas Que tenemos Cuáles están abiertas Cuáles están cerradas Tenemos además El parque acuático Gym Lupien En el noreste Y el parque acuático North Commons En el norte de Minneapolis Aquí También las actividades Son gratis Para jóvenes menores De 18 años Pero deben estar Acompañados Por un chaperón Si tienen menos De 18 años Ya abrieron A partir del 17 de junio Además Tenemos dos playas En seis lagos Pueden ver también Toda la información En nuestra página web Y hay dos playas En donde tenemos Salvavidas Que son Worth Lake Beach En Theodore Worth Park Y Lake Nokomis En el Main Beach Y últimamente Tenemos también Lecciones de natación En cinco piscinas Y algunas de las playas Y una piscina Bajo techo Que está abierta Todo el año En el centro acuático Y ya saben Nos pueden llamar Si tienen preguntas Tenemos que aprovechar Que tenemos La persona que trabaja Directamente en el parque Y nos está hablando De todas esas actividades Que hay Pero hablando De actividades Corre Yo escuché Que también en el parque Hay conciertos ¿Qué me podrías decir De esto? Si tenemos conciertos Todos los días Desde el día de los caídos Hasta el día del trabajo O sea Desde Memorial Day Hasta Labor Day Hay diferentes lugares En donde hay conciertos Estos son Bryant Square The Commons En el centro de Minneapolis Ok En Bryant Square Son los martes y jueves A las seis y media Ok En los The Commons Es los jueves A las cinco de la tarde También está en Lake Harriet Banshell Lunes, jueves y viernes Y el primer y tercer sábado De cada mes A las siete y media De la noche Y los domingos A las dos Y a las cinco y media Esto todo en Harriet Banshell Luego también en Minnehaha Banshell Los jueves y viernes A las siete Hay conciertos En Nicolet Island Park El primer y tercer lunes De cada mes A las siete Va a haber conciertos Y por último En Waterworks Que está junto Al Tonarch Bridge El segundo Y cuarto martes De cada mes A las siete de la noche Vamos a tener conciertos Y toda esta información Está también En nuestra página de internet Claro O sea que si yo entro A la M P L S M U S I C A N D M O V V Pequeña I E S Punto Com Ahí encuentro Toda esta información Excelente Bueno me gustaría saber también Que otro tipo de actividad Bueno primero Antes de seguir de los conciertos Que tipo de conciertos son Ahí vi música clásica Pero que más Pues hay de todo tipo Hay jazz Hay música clásica Hay orquestas Hay música como más pop Hay como bluegrass De todo Tenemos este Toda la programación Otra vez en nuestra página de internet Pero pues hay un poco de todo Un poco de todo Y gratis No hay que pagar un peso Todo esto es gratis Y además tenemos Este Películas También Marte Lunes Martes Jueves Y viernes Y sábados Todas las películas 15 minutos Después de la puesta del sol En varios parques Para esta información Ajá La página web sería M-P-L-S Musicandmovies.com Entonces M-P-L-S M-U-S-I-C-A-N-D M-O-V-Chica-I-E-S Ahí pueden ver Ahí pueden Toda la programación Pues ya saben Corre Ya no puedes decir No puedes sacar excusa Que es que no tengo Donde llevar los hijos ¿No es cierto? Verdad Sí Con toda esta información Nos preparamos de una vez De una vez los tenemos Y bueno ¿Qué otro tipo de actividades Para diversión Se pueden Que tú nos puedas Decir Sí tenemos bastantes actividades Tenemos siete campos de golf Y tenemos jóvenes Perdón Clases disponibles para jóvenes Hay dos pistas de hielo Donde los jóvenes pueden aprender Y perdón ¿Esas clases son gratis? Creo que hay unas gratis Y algunas no También quería mencionar Que tenemos Este Un Fee Assistance Program Que es el programa De asistencia con tarifas Si alguien no puede pagar Cualquiera de los programas En nuestra página de internet MinneapolisParks.org Pueden hacer una búsqueda Por el Fee Assistance Program Y dependiendo del número De personas Que tengan Viviendo en una familia Y el Cuánto dinero ganen Puede ser que apliquen Para el Fee Assistance Program Y también les podemos ayudar Con esas tarifas Hay programas que son gratuitos Y otros que tienen costo Las citas de hielo Hay varias ligas deportivas De todos los deportes Durante todo el año Desde gimnasia y béisbol Hasta fútbol Baloncesto Lucha libre Actividades en la naturaleza También tenemos En todas las estaciones Por ejemplo En el Crowning Nature Center Tienen lugares donde Pueden ver aves O hay diferentes programas En la naturaleza Y tenemos en la cadena De lagos Que incluyen El lago Harriet El lago B. de Macaska Y el lago De las Islas O Lake of the Isles Que es muy popular De hecho Es el segundo lugar Más visitado De Minnesota El primero Es el Mall of America Oh wow Mira Si sabías eso No sabías Tan curioso Yo no tenía No tenía ni idea Si Muy bonito lugar Pueden rentar ahí Este también Kayaks Y este Diferentes espacios Donde pueden nadar También estamos abriendo Nuevos espacios Que se llaman Los Park Studios Para niños un poco mayores Estarán ubicados Adentro de nuestros Centros de recreación Y tienen clases Semanales gratuitas Horas de estudio Tienen muchas Este Computadoras Y programas Donde la gente Puede aprender Sobre todo Sobre artes mediáticas Y carreras en Música Deportes Grabación Impresión En 3D Se llaman otra vez Park Studios Tenemos dos abiertos Ya en Powderhorn Y Harrison Y vamos a abrir Dos más este año En Whittier Y Luke Stone Ah bueno Excelente Mira Y No sé Hay comunidades enteras Que les gusta Hacer eventos O les gustaría De pronto Donde pueden conseguir Información sobre esto Si podemos Tenemos Para rentar Dentro de nuestros Centros recreativos La gente puede Este Rentar algunos De los cuartos También rentamos Por ejemplo Picnic Shounters Donde pueden estar Al aire libre Todo esto en nuestra Página de internet MinneapolisParks.org Minneapolis Todo escrito Parks con S Al final O también nos pueden Hablar de nuevo El 612-230-6400 De lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 y media De la tarde Pues excelente O sea que También Si voy a cualquier Parte A cualquier Parque Esta información Va a estar disponible ¿No? En las oficinas De los parques Si Ahí nos pueden Preguntar En nuestra Página de internet Al teléfono Y si En cualquier ¿Y tienen como Un folleto O algo Que tenga Esta información De verano O no? Tenemos folletos Con información General Y Para más fácil Si quieren ver De una actividad En particular En nuestra Página de internet Se puede buscar Porque Si tenemos folletos Pero generales No va a decir Cada actividad Entonces la página De internet Es la mejor Este Mejor lugar Donde buscar Información Por solución Son claro Pues te cuento Una cosa Corre Que ya casi Estamos llegando Al final Pero antes De que cerremos La tienda Que cerremos El chuzo Me gustaría Preguntarle A nuestros Dos invitados Que pues Si nos quieren Dar unos Un Un El mensaje De cierre ¿No es cierto? Es lo que le llamamos Como ¿Qué les gustaría A ustedes Que la gente Supiera Digamos Que si hay algo Que no se memorizaron ¿Qué debe memorizarse De la charla Que tuvimos El día de hoy? Y voy a empezar Contigo Oriana Pues si Sería de nuevo Que se acerquen Sin miedos Ni problemas A nuestros Centros recreativos A nuestra página De internet Tenemos de verdad Actividades Para todo tipo De gustos Para todas edades Y durante todo el año Entonces bueno Una vez más MinneapolisParks.org O llámenos Al 612-230-6400 Y no se preocupen Si no hablan Este Español Si no hablan inglés También les podemos ayudar De cualquier manera Ah bueno Mira Ya estamos Ahí preguntamos Por Oriana Si es en español Lo cierto Nos ayudan Brian Brian ¿Qué mensaje Le gustaría Dejarle a nuestros Radioescuchas Con referente A lo de salario mínimo Días de enfermo Y todo Bueno Justo yo estoy más Pensando en los parques Hace programas No De verdad La La Esos programas Las piscinas Los clases Que son gratis A tantos diferentes parques Y todo es Muy bonito Todo lo que ofrecen Los niños Y es que Muchas familias Créeme Pero hay gente Que tiene los niños Encerrados Porque no saben No Tienen que salir Al parque Al parque Y igual Si hace calor Como Como hace hoy Que van a la A la piscina Claro Y Y ni siquiera Hablamos De los Campos de fútbol También Que existe En el East Phillips O Stewart Hay Hay mucha comunidad Que está Y también Organizan Campamentos ¿No? Diarios Sí Campamentos de verano Este Para los niños Ahora en verano Y muchísimas Muchísimas actividades De todos los deportes Para todas las edades ¿A qué? Entonces es sencillo Si por alguna razón Tu hijo salió de vacaciones Y no sabes qué hacer Vete al parque Mira la página Del parque De la página web Del parque O te vas a un parque Y en la oficina Del parque Te dan esa información Sí Así es Excelente Oriana Muchas gracias Y Brian No te me escapas ¿Qué nos quieres dejar De salario mínimo? Ah ya Salario mínimo A nivel de la ciudad Es decir Si Si el trabajador Trabaja Ubicado Dentro de la ciudad De Minneapolis No los suburbios Debería ganar Por lo menos 14.50 A partir de julio Y también No se olvide De los días pagados Por enfermedad Es un derecho Por ley Que todos Los trabajadores Tienen acceso Y eso Va a existir A nivel Estatal Todo el estado A partir Del próximo año Hombre Que información Tan importante La que nos dieron Hoy Corre Y sabes Pues yo diría Cerremos la tienda Con música ¿Qué te parece? Ok De verdad Espero verlos pronto Por lo menos Con un resumen De actividades Del otoño Porque me imagino Que el parque También tendrá Algo en el otoño ¿No? Y en el invierno También ¿No? Sí Exacto Entonces Vámonos con música Vámonos con música Vámonos con música